Configuración de fuentes de montaje, para este propósito, el panel de resumen, el estilo del texto para activar la gestión de los estilos de texto de comando. En el cuadro de diálogo fuente, elija, por desgracia la fuente GOST tipo A y B, no he encontrado, muy similar a ISOCPEUR seleccionar y aplicar. Gracias por ver el video.